Estamos en el barrio de Elegido, en un lugar que siempre paso por aquí y siempre tengo que entrar porque hay que venir a ver a Mariano. Estamos en el Cooper, donde la plazoleta, aquí estaba una bolera, ¿tú te acuerdas de la bolera esa que había aquí? Bueno, acuérdame no, porque yo llevo aquí para nueve años y ya no existe. Sé que es el nombre de la bolera, pero no llegué a conocerla. Claro, punto de referencia ahora en el Cooper, para desde las ocho y nueve de la mañana hay que venir a ver a Mariano, ¿no? Correcto, pues ahora sí. Dime qué encontramos aquí a las ocho y media de la mañana, ¿qué nos das de desayuno? Bueno, pues a partir de las ocho y media de la mañana, pues disponemos de los desayunos, que es el desayuno caliente y el desayuno frío. El desayuno caliente es un café con leche, grande, con tortilla de patata y un zumo de naranja natural. Qué bueno. Y después tenemos el desayuno frío, que es el café con leche, bollería variada y zumo de naranja también. Y luego el que no quiera bollería, tenemos unos bocadillos pequeños, que eso es una pasada, ¿no? Sí, tenemos unas pulvinas variadas, muy ricas, que siempre, pues en los café con leche te apetece una pulvina de calamares, o bien una pulvina de tortillas de mar y montaña, de lomo con queso o bacon con queso. Eso es una aceptación muy buena, porque hay gente, pues que la tostada se le hace muy mayor, y siempre la pulvina está como que te entra un poquito mejor. Sí, sí, sí. Y luego ya a la hora de los vinos, hay una serie de tapas aquí imprescindibles. Esos mejillones del Cooper ya son míticos, ¿no? Sí. Ya las tapas en nuestra casa ya vamos para nueve años, y de hecho ya nuestros clientes ya son habituales. Y de hecho gente nueva que vamos teniendo a raíz de lo del COVID, que no nos conocían. Y sí, siempre tocamos las tapas variadas. Por ejemplo, ahora los sábados ya de cara a lo que es el invierno, vamos de cara al frío, pues ya tocamos esa crema de bogante natural. Bueno, bueno, bueno. Eso es un espectáculo. El caldo casero que es riquísimo. Y después, pues sí, tenemos los mejillos de marineras, las salitas de pollo. No nos saltan nunca las hamburguesinas y, como no, las patatinas Cooper, que es la tapa preferida de nuestros clientes, con el chorizo entrecallao, que tiene mucha aceptación. Qué bueno. O sea, la variedad es común. Después los domingos, ahora con esta cosa de las distancias que hemos tenido, por lo que todos hemos pasado, pues siempre tocamos el bacalo de la casa, tocamos también las alvejas marineras. Sí, que tú le vas variando un poquito, ¿no? Sí, de momento, debido hasta que esto, la situación no haya un poco ya, que podamos juntarnos un poquito más, que poco a poco lo hemos logrando, pues vamos haciendo siempre unos fritos variados, gamas gabardinas, rabas de calamar, cala de sala romana, una aceptación de tapa un poquito más, adecuada a lo que estamos ahora. Luego tienes ahí una terraza, que además es una terraza súper tranquila, porque los niños si quieren estar en el parque, y si no, pues aquí en la terraza, que no pagan coches ni nada, está estupendo. Y si no, pues aquí dentro tienes un sitio para celebrar un cumpleaños, para sentarte a tomar un algo tranquilo y charlar. ¿Lo tienes completo esto? Sí, de hecho la terraza yo siempre digo que quiero mejorar de cara a lo que son mis clientes, ¿no? Es cierto que ahí tenemos una terraza bastante adaptada para los niños, para que jueguen, la aceptación de los clientes, la vista que tienen. Y ahora este año, pues la verdad que las casas comerciales, sobre todo la MAO, nos hace propaganda, nos ha puesto muy bien. Me han cerrado la terraza, y como podéis haber firmado, pues aquí la gente pues está un poco lo que es recogida del aire, del frío. De hecho ahora de cara a invierno también pondremos una estufa, para que los señores pues estén un poco más adecuados. Y bueno, el que no quiera estar fuera, pues siempre disponemos de un local arriba, pues que está también bastante adecuado, bien recogidito, con su calefacción. Y bueno, y así se recupera, así funcionamos. Una buena barra, unas mesas, y al lado de las mesas, tu equipo. Tus equipos de referencia, el equipo del barrio, ¿no? Correcto, sí. Y todos están patrocinados por el Cooper. Todos patrocinados por el Cooper, todos viste mis camisetas. Bueno, nos tienes aquí puesto un mostrario. Estamos en el otoño, las castellas no pueden faltar. Y una selección de vinos de los que más o menos tú recomiendas al cliente, ¿no? Ya quieran vino de León, ya quieran vierzo, que tienes aquí tres vierzos, tienen un blanco. Sí, tocamos desde un Rivera, que es del Portia, que tiene mucha aceptación. Muy bueno. En Esencia 27, que es de aquí de León, tenemos el dulce y tenemos el de... Porque este es un verdejo, que es buenísimo. Y después, bueno, tenemos también, ya de cara a lo que son los vierzos, tenemos el Val de Rica, que sabe muy rico. Un joven, que tiene mucha aceptación de cara más a la juventud. Ya el Tilenus y después siempre tenemos el tocado-tocado, el perequino también. Que son vinos de aceptación de aquí de León. Estupendo. También tenemos los Riojas y los Rimeiros y... Porque siempre... La buena cerveza de Mao, que esa no puede faltar. Que además colabora contigo siempre. Correcto. Bueno, Mariano, pues ya nos vamos. Cuéntanos esa despedida especial que tú quieres hacer. Pues sí, yo he encantado que estéis en mi casa otra vez de nuevo y, bueno, pues sí quería aprovechar ya esta oportunidad que me dais, pues por el año que hemos pasado un poco difícil, te emocionas un poco, porque esto es mal, pero... Sí, pero te han ayudado mucho los clientes, ¿verdad? Han estado siempre presentes en los momentos más frutos. La verdad que quiero desde aquí darles las gracias, porque, a ver, si no hubiera sido por ellos, este negocio no podía haberse abierto ni podía haber continuado. Desde aquí quiero hacer un llamamiento de agradecimiento, decirles que nada, que estamos para lo que manden. Ahora ya hemos puesto también los partidos de fútbol y que no sé si ya poco a poco, pues nos animamos todos y vamos pasando esta pensadilla. De verdad, mi gratitud y mi agradecimiento y que gracias, gracias a vosotros, no me cansa de decirlo, el Bar Cooper sigue funcionando. Pues muchas gracias a ti, Mariano. Gracias a vosotros. Bueno, pues estamos entrando en la asesoría integral del Duño. Esto es lo primero que ve el público cuando entra en esta oficina. Una oficina abierta, limpia, sin papeles, esto, pues porque hemos leído que esto es la asesoría, pero, Alfonso, esto es un espacio que yo, la verdad, que me ha sorprendido mucho. Algo diferente, ¿verdad? Algo diferente, está, oye, como muy agradable, no sé, un sitio mágico, ¿no? Esa serie de archivadores que se veían siempre en las asesorías, que daba como esa impresión del empleado enganchado con una bola y a la mesa. Es cierto, es cierto. Nos ha pasado la historia, ¿no? Somos cautivos de esa opinión, pero buscamos que sea un concepto completamente diferente. Me ha sorprendido mucho, muy gratamente, muy abierto, muy, bueno, pues muy agradable de estar, ¿no? Asesoría integral. Explica al cliente qué es una asesoría integral. Pues una asesoría integral lo que busca no es solamente dedicarse a hacer los papeles en el momento crítico de los clientes, sino lo que busca es ir de la mano con él para todo lo que necesite, desde la presentación de impuestos, desde sus necesidades de hacer las nóminas para los empleados, hasta cualquier requerimiento que pueda tener con cualquiera de las administraciones que existe. La idea del negocio es integrar el conjunto de las necesidades de una persona aquí, y de ahí el nombre de asesoría integral. Asesoría integral, el niño, que tiene una vida un poquito corta, ¿no? Son cuatro años como asesoría, pero tú tienes metido en el mundo de los negocios un montón de años. Sí. Muchos años dedicado en el mundo de la banca, y, bueno, pues viendo los golpes empresariales y cómo solucionaban esos problemas los clientes y ahora, en vez de verlos desde un punto de vista, te pones al lado de ellos. Exacto. O sea, lo bueno o lo diferente que puedo tener con respecto a otros negocios es que he conocido las dos partes. La parte, he trabajado en banca durante 15 años, he conocido la parte que los bancos demandan de los clientes, y ahora estoy justo en el lado contrario, en lo que los bancos piden a los clientes. Con lo cual, la visión es bastante completa. Sí. Bastante completa. Yo creo que tienes un baje importantísimo porque, bueno, has vivido directamente de eso que tú estás comentando. Toda la problemática que el cliente, el empresario, pues enfrenta al banco y que te piden, y dame, y dame, y tráeme la última declaración y los últimos impuestos y no sé qué, y tú dices, bueno, ya sé por dónde vais, voy a llevarlo todo controladísimo y al día. Exacto. Cuando estamos hablando de la asesoría de una empresa, pues unas empresas, las empresas que tenemos en León, ya sabemos cómo son, empresas desde el empresario autónomo a microempresas, que, no sé, empresas que pasen más de 15, 20 trabajadores, empezamos ya a verlas muy escasitas, ¿no? Exacto. Entonces, las preocupaciones, aparte de las empresas, son las preocupaciones personales de las declaraciones de los hijos de la familia, es decir, no solamente es la empresa, sino también esos flecos que tenemos de obligaciones administrativas, y eso también lo lleváis vosotros, ¿no? Por supuesto, o sea, y es justo la idea, la idea de coger al conjunto de una familia y asesorarle no solamente la rama de una empresa, sino la rama personal, y del resultado de la unión de todo, generar el mayor beneficio para ellos. Hablamos de asesoría, muchas veces decimos, voy al asesor y es un personaje que antes estaba encumbrado ahí arriba, pero no, el asesor es ahora el compañero de toda la problemática de la empresa. Es decir, yo ahora mismo compro un vehículo, vente un vehículo, hay que hacer la transferencia, hay que ir a Hacienda, hay que ir a la Junta, todo eso, te lo digo, Alfonso, tómate este marrón y solucionamelo. Exacto, exacto, con la tranquilidad de poder descolgar el teléfono y no tener que relacionarte con siete personas diferentes, sino con una misma persona y además de confianza que te diga, oye, pues venga, yo te cojo esto, hacemos esto, hacemos lo otro. Lo hacemos de esta determinada forma, o sea, no es solo hacerlo y ya está, dependiendo de cómo lo hagas, el resultado puede ser completamente diferente. Por supuesto, yo siempre pregunto la especialización de cada empresa, una asesoría pues es coger la empresa y peinarla para adelante y para atrás, pero si yo te pidiera una especialización, ¿qué empresarios son los que más confían en vosotros? Supongo que todo tipo, pero ¿habrá algún sector específico? Sí, a ver, en León estamos en una ciudad donde hay mucha hostelería, evidentemente, y entonces pues llevamos muchas empresas del sector hostelero, pero sí es cierto que tenemos especialización en tres sectores, que son los estancos y las farmacias, por sus casuísticas especiales, pero sobre todo por las agencias de viajes, por su singularidad. Sí. La contabilidad de las agencias de viaje es muy compleja. Muy compleja, sí señor. Existe una ley fiscal para ellos difícil de entender y estamos muy formados con ello, con lo cual el beneficio que las agencias están sacando, trabajando con nosotros es bastante grande comparado con cualquiera que intente llevarla de una forma estándar, digamos que así. Alfonso, yo te había cogido una tarjeta y veo que en la parte de atrás dices asesoramiento fiscal, laboral, contable, protección de datos y otra cosa que no entiendo yo muy bien, ¿qué es esto? Compliance, es inglés, bueno, acuñamos la terminología. Compliance penal y fiscal. Compliance penal y fiscal, exacto. El compliance, por decirlo de una forma más o muy, muy resumida, lo que trata es de delimitar en un mundo tan complejo como el que existe hoy en día, tanto las responsabilidades de las empresas como las responsabilidades de las personas que trabajan en las empresas. Y así evitar problemas, digámoslo de una forma muy, muy, muy básica. Muy rápida, muy básica, ¿no? Siempre habrá un sitio donde recurrir para determinar y depurar responsabilidades en una sociedad cambiante cada dos o tres. Es decir, como si tuviéramos un directorio de los trabajos de cada persona, un documento donde nos registra cuál es la labor de cada apartado y cada persona. Exacto, y la empresa en sí, ¿qué es lo que hace? Completamente delimitado, de la mejor manera o de la manera más correcta posible. Ese es un documento que también lo formalizáis aquí y se lo gestionáis para que... Sí, en realidad es un dossier bastante complejo. Sí, bueno, bien, estamos hablando muy resumido. Busca que no sea algo estanco, que sea una vez, sino en una empresa se van desarrollando diferentes actividades a lo largo del tiempo, van cambiando y tener de alguna forma ese respaldo hecho en todo momento. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues tenemos una referencia más de toda la actividad que realiza Asesoría Integral Núñez. Bueno, pues hoy queremos estar con José Antonio, pero hoy ya no te queremos de experto, te queremos de peregrino, de caminante, de peregrino como a ti te gusta llamarte. Si tú eres un peregrino, ¡bip! Pata negra, ¿no? Pata negra. No, es un peregrino normal. Bueno, oye, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo no he hecho el camino nunca, pero me estás metiendo el vicio en el cuerpo, como se suele decir. Yo tengo un montón de cuestiones que tengo que preguntar a un peregrino, que es mejor que preguntarte a ti, cuestiones como, ¿qué es lo que hago para decir yo he hecho el camino? Me dices que hay que llevar la cartilla, ¿de dónde saco yo una cartilla para hacer el camino? El nombre es credencial. La credencial de peregrino te la dan las asociaciones del camino y la puedes conseguir también en los albergues y existe una credencial oficial, digamos, que es la que te permite el uso de los albergues públicos. Es decir, para poder pernoctar en un albergue público necesitas tener la credencial del peregrino e ir sellándola. Y luego, esa credencial te sirve también para que cuando llegues a Santiago te den la compostela. Para eso tienes que tener en los últimos 100 kilómetros dos sellos diarios. Cuando llegas a Santiago comprueban que tú has hecho los últimos 100 kilómetros y dos sellos diarios y te darían la compostela. Me has comentado la posibilidad de utilización de los albergues. ¿El albergue público es gratuito o no? Los hay que son de donativo, que no gratuitos. O sea, que tú te pones la bandeja y lo que tú quieras. ¿Y cuánto se recomienda? Hay que aprovechar, aprovecho desde aquí para decir que no son gratuitos. Que eso tiene un coste que hay que pagar. Que tienen un coste que hay que ser generoso con esos albergues porque realmente es la esencia del camino. Con lo cual, procurar los albergues de donativo, incluso dejar más que si cobraran. Porque el mantenimiento de ese albergue depende de ti. No tiene ningún tipo de dinero. ¿Y cuánto hay que dejar como mínimo? ¿Cuál sería la cantidad recomendable? Pues tú piensa que si en un albergue normal te cobran 10 euros, que menos que 10 euros en uno de donativo. Eso es así. Antiguamente eran 7 euros lo que te cobraban en Galicia. Digamos que Galicia marca un poco el precio. Sí, un poco la pauta. Sin embargo, con la última normativa, la han dejado abierta, cosa que a mí me gusta mucho, y dice que es lo necesario para el mantenimiento del albergue. Es decir, si ese albergue realmente, ponerte la calefacción a ti porque llegas ese día, sabes que le van a dar el botón y se van a gastar 20 euros en calefacción, tenlo en cuenta. No te voy a decir que les dejes como en un hotel, pero sé generoso. Oye, vamos a seguir con las credenciales, que es otro tema que también tengo muy perdido. Yo voy con la credencial, que yo me ha facilitado la asociación en un albergue, donde sea. Entonces yo ahora voy en un sitio, paro en un bar, paro en una tienda y digo, oye, se llame. Y dirá la persona ahí, ¿qué es lo que quieres que te selle? ¿Con qué me sello? ¿Hay un sello específico? En el camino olvidado, probablemente en muchos sitios no tengan ningún sello específico del camino que me ponen. ¿El sello de la empresa? En el camino olvidado tenemos el sello en los albergues. Tenemos un sello del camino olvidado en los albergues. Fuera del albergue hay algunos establecimientos que ya están adquiriendo su sello. Mismamente aquí estamos en Santa Lucía, en Ciñera, hay un bar que ya hizo su propio sello del camino olvidado, donde pone el nombre del bar, el nombre de Ciñera, para luego poner la fecha. Cada vez son más los establecimientos que están haciendo su propio sello, porque hay una cosa muy curiosa, que es que hay peregrinos que coleccionan sellos. Entonces van buscando ese sello original, ese sello que no tienen. Entonces eso que no deja de ser un mero trámite para muchos, para otros sin embargo, es decir, voy a tal sitio porque tienen un sello que es muy bonito y no lo tengo y además me gusta mucho. Bueno, pues oye, yo creo que nos has dado un repaso y tenemos que seguir contigo contándonos cosas, historias. Pues caminando, caminando, llegamos al centro de la Mata de la Vérbula. Por aquí subimos del Ayuntamiento de Valdepiélago, por allí bajamos en dirección a la abecilla y aquí hacemos el alto en el camino necesario a ver a Fran, bar la Vérbula. Ahí atrás es donde siempre pone Fran el nacimiento, en esa fachada que antes era una fachada plana, ahora está en pleno cambio. ¿Y dónde lo pondrá este año? No se lo vamos a preguntar para no meterle en compromisos. Vamos a hablar de este establecimiento que le está dando un cambio radical y lo está dejando precioso. Bueno, pues esta es la parada obligada, tanto hagamos el camino olvidado o vengamos un día cualquiera de la semana, porque aquí se puede venir cualquier día de la semana. Cualquier día de la semana. Esto es la juerga, aquí vives, aquí tienes tu ocio y aquí tienes tu vida. Aquí pasamos 24 horas al día. Bueno, pues así no tenemos ningún problema de decir, vamos a la Mata de la Vérbula a ver si está abierto. Está abierto siempre. ¿Desde qué hora? Desde las 11 de la mañana hasta el cierre, que el cierre es cuando nos lo permite cuando la gente se marcha, que muchas veces tienes que empujar. Oye, hemos venido en la primavera, esto está precioso, está impresionante, pero es que ahora como que le has despegado un viaje que vamos. Poco a poco vamos cambiando, ya sabes, hay que renovarse o… Claro. Oye, has cambiado la fachada, la terraza la estás preparando ahí, ahora ya falta cristalarla y demás para que el invierno venga fuerte. Eso esperemos. Y luego aquí dentro que esto es una maravilla, aquí se está fenomenal. A las 11 de la mañana yo vengo, me tomo mi café y ¿qué me das con el café? Oye, con el café te damos o bien una napolitana de chocolate, de crema, croissant o tortilla. O tortilla. Eso es lo que tenemos. Que la tortilla es otra de las cosas que a ustedes, si les gusta la tortilla, esto es un punto de referencia. Y sin cebolla, ¿eh? Sí, la polémica de toda la vida. La polémica de toda la vida. Oye, y luego yo siempre digo en estos casos, ¿qué es lo que tengo que venir a comer aparte de esa tortilla? Las croquetas. Las croquetas de cecina que triunfan. Que ya se van a este mundo, ¿no? Sí, sí, se van. Oye, croquetas de cecina pero luego también hay unos guesos muy especiales. Sí, tenemos de todo. Tenemos desde mollejas o morcilla de león, como no puede faltar, la morcilla, los quesos. Que huele a morcilla, ¿eh? Que huele a morcilla, la estaban haciendo ahora. Sí, sí. Cuando he entrado digo, uy, qué lorín. La estaban haciendo en ese momento. Y luego unos buenos quesos de toda esta zona, que aquí también hay un queso en el embutido, que les vamos a decir de aquí, ¿verdad? No se puede hablar de otra cosa. Yo aquí siempre me gusta venir cuando he venido a tomar el café ahí afuera o aquí dentro, pero luego hay que tomar algo fresquito como esa cerveza Estrella Galicia, ¿eh? Que te acompaña. Me acompaña, ya llevamos cuatro años trabajando con Estrella y encantados. Y luego aquel día que estuvimos aquí, donde si no llegamos a tiempo, se llegaron todos los ciclistas aquí, ciclistas continuamente, ¿no? Sí, tenemos parada obligatoria de los ciclistas, entonces de casi todos los clubes de León, entonces estamos encantados con ellos. Aquí tienes lo del Curveño Estrella, que eso es una competición que ya se ha celebrado hace muy poquito. Tenemos ahí el cartel del año pasado, el de este año. Todavía estamos esperándolo. Le ponemos la falta que hay que traerlo. Pero aquí siempre se potencia al ciclista, siempre se potencia al peregrino, que me estás comentando que viene mucho peregrino ahora ya. Mucho, sí. Este es un cruce muy interesante, ¿no? Porque desde aquí te puedes ir a la parte que yo llamo de verano, es decir, que cuando está bueno el tiempo hay que ir por este camino, o si no continúas en dirección a Matallana, pues un poquito más, el camino más suave. Casi todo el mundo lo hace el fuerte, pero bueno, sí. Sí. El fuerte que este enlaza, ¿va, sube a Valdeteja o cómo va? No, este va a Correcillas y Vega Cervera. Correcillas y Vega Cervera. Yo uso el otro día en Villarfeide y nos comentaban, hay bajas cruzas y llegas a una zona perfecta para hacer ese enlace. Yo me gusta venir a ver a Fran porque siempre es el sitio que me llama la atención, los productos que tú aportas y las bebidas que tú sabes darle ese toque y esa buena compañía. ¿Qué otras cosas tenemos que venir aquí a hacer? A ver, podemos hacer de todo. De todo. De todo. Pero venir a hacer alguna celebración, esos fines de semana que haces por el verano continúan también. Sí, hombre, continuamos ahora en invierno cada dos, tres fines de semana, hacemos música en directo, casi siempre. Estamos en la mata de la Vérgula, no tiene ninguna pérdida. Al lado de la Vecilla, municipio de Valdepílago, con lo cual lo tenemos todo dicho. Buena cerveza, buen sitio para estar, una chimenea impresionante y a disfrutar. Fran nos lo pone de mano. Bueno, pues hoy estamos visitando a Ángelo. Ángelo que le hemos conocido en el primer establecimiento que abriste al público en el Espacio León, ¿no? Así es. WebWast, que es donde nosotros metimos el vehículo y ahí lo estuvimos tratando y la verdad que quedó magnífico. Y luego poco a poco has ido ampliando el negocio. El segundo punto de referencia, ¿dónde lo pusiste? Bueno, el segundo punto fue en el centro comercial León Plaza. Sí. Nos surgió la oportunidad. Sigue existiendo el otro. Sí, sigue existiendo, seguimos trabajando igual en el Espacio León. Sí. Y luego pues surgió la oportunidad de abrir el nuevo local en León Plaza, ¿vale? Y luego al... Aquel es un sitio muy específico, ¿no? Sí. Porque aquel es un tratamiento sin agua. Es un tratamiento sin agua, exactamente, ¿vale? La limpieza por dentro es la misma que venimos haciendo desde Espacio León, la marca WeWash que tiene. Y luego hemos venido aquí y se dio la oportunidad de encontrar este local vacío. Sí, esto es la calle Cobadunga. La calle Cobadunga, exactamente. Tienes un local magnífico, diferente por completo a aquello. Diferente, exactamente. Puerta a la calle, claro. Y en el centro, centro de León, que diga, oye, yo es que me... Al espacio no me quedé incómodo. Exacto. Aquí tienes toda la oportunidad. Sí, sí, hay mucha gente, muchos residentes que, bueno, pasan por aquí, lo agradecen, verdaderamente. Y mucha gente que trabaja por aquí, pues, tiene la comodidad de dejar el coche y volver a su trabajo y recogerlo, pues, por la mañana o por la tarde, al final de la mañana. ¿Qué tratamiento le damos a un coche desde WeWash? Es decir, ¿qué es lo que, desde lo más poco a lo más mucho? Bueno, a lo más mucho, sí. Bueno, la limpieza estándar, de la que hablamos ya en el reportaje anterior, es el aspirado, la limpieza de lo que es el salpicadero, las puertas, los contornos de las puertas, la desinfección con el ozono, muy importante, y la limpieza exterior con los cristales dentro y fuera, ¿vale? Las ruedas y todo. Agua, quiero decir, limpieza exterior completa, ya sea de ese barro de ahora que llega el invierno. Sí, 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 por ejemplo, mira este coche que casualmente han venido ahora y mira cómo está. O sea, este coche es un coche de campo, prácticamente, ¿no? Y mira la tierra y todo esto hay que quitárselo bien. Sí, sí, si, que estabas ahí y te hemos mandado a parar un poco porque empezaban a caer unos pedazos de tropezones. Exactamente, sí, bueno, eso es. Y bueno, para eso ya sabes, lo que te mostré en Espacio León tenemos pues la hidrolimpiadora. Sí, porque era lo que te iba a decir, ¿qué elementos se utiliza? La hidrolimpiadora, que es el agua a presión. Sí, y luego tenemos aquí este otro elemento que no sé qué es exactamente. Bueno, es el compresor, ¿vale? Es para poder llegar a los puntos que son más difíciles. Bueno, tenemos dos herramientas aquí que es para poder llegar a los rieles de los asientos, rendijas donde el aspirador no llega a sacar la suciedad, ¿no? Entonces, y esto luego pues tenemos con un poco de líquido para poder desinfectar y limpiar todo el interior también. Y luego pues este pedazo de aspirador para, lógicamente, recoger todos los residuos que vamos dejando continuamente. Sí, 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 el aspirador con tres motores que son casi 3.000 de potencia, ¿no? Entonces, para poder absorber toda la suciedad como es esto, ¿no? ¿Llegáis a hacer también la limpieza de tapicería, esa tapicería con vomitonas de los niños? Sí, 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 sí. Bueno, es igual también la limpieza de tapicería, todo lo que es la tapicería, el techo, los suelos, los asientos, ¿vale? Y también utilizamos otra máquina que es específicamente para ese tipo de limpieza. Aprovechando que tienes aquí este foco... Ajá, sí, que estaba preparándolo... Es una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando estuvimos en el Espacio León. ¿Cómo quedaban los focos tratados? Esos focos que están todos medio mates, ¿cómo los restauras y volviste a conseguirlo? Lo que nosotros hacemos principalmente es el lijado de todo, porque, bueno, los focos de por sí, hay focos que vienen amarillos de la suciedad, del uso y todo. Y hay focos que vienen como... tienen como unas manchas, yo, a ver, no sé a qué se deba o tal vez que ya lo han pulido y viene como descascarado. Entonces, ese tipo de suciedad o de problemas, lo que hacemos es lijarlo por completo, el faro, ¿vale? Con lijas de 320, 400... Sí, muy finas, súper finas. Gruesas y finas, depende de lo que haga la necesidad del faro, ¿no? Y luego, pues, le aplicamos un químico, ¿no? Un químico para recuperar todo el brillo, ya sea una laca o ya sea un polímero. Y recordarles, por favor, el espacio León, donde está súper rápidamente localizable, es decir, según entras en el parking detrás de las entradas, de las entradas de peatón para arriba, en el centro comercial León Plaza, que tampoco tiene ninguna pérdida, según entras en el parking, ya vemos a tu compañero allí, y en la calle Cobadonga, que estamos en el número 6 de la calle Cobadonga, que no hay ningún tipo de problema, donde aquí está Ángelo, que es el que nos va a recibir a tratar nuestro vehículo como lo que queríamos tratar nosotros mismos. Exactamente. ¡Gracias!